Hola que tal, bienvenidos a mi canal Quetzal Pops MX, primero que nada amigos espero que estén teniendo una muy buena noche el día de hoy, espero que sus colecciones sigan creciendo al igual que sus amistades con las cuales comparten este hobby, pues el día de hoy amigos les traigo un unboxing para toda la fanática de Hunter x Hunter, pues por fin nos sorprendieron hace unos días una pieza de la Funko Shop acaba de llegar a la colección y aquí se las traigo amigos Nefer Pito por fin llegó, por fin salió acá en Estados Unidos, así que acompáñenme, nos despeguen Pues aquí la tienen amigos, para toda mi fanaticada de Hunter x Hunter, con ustedes una de las hormigas quimeras de la guardia real, Nefer Pito por fin, esta la exclusiva de la Funko Shop. Antes de comenzar amigos con la descripción de la pieza, saben que me llegó un paquete procedente de México y quería comentarles algo, quería saber si les interesaría más que nada planeo hacer el unboxing de esta caja amigos, como pueden ver está sellada yo ya sé lo que viene adentro, son dos piezas que un amigo me ayudó a conseguir una es de Bleach y una es de los Piratas del Caribe, no hay similitud entre ambas y quería saber si les interesaría que en ese vídeo les trajera el unboxing de nada más lo que viene siendo la pieza de Bleach o las dos piezas. No me gusta hacer vídeos, ya saben, sin algún propósito y en estas dos piezas pues no veo sincronía, así que si ustedes nada más quieren unboxing de la pieza de Bleach que viene en la caja, así lo voy a hacer amigos. Viene una sorpresa por parte de mi amigo que me la envió, así que también quiero ver qué es lo que viene, me dijo que espera que me guste mucho, así que háganmelo saber en los comentarios amigos, ¿quieren unboxing de la pieza de Bleach que viene en esa caja o de las dos piezas, tanto los Piratas del Caribe como de Bleach? También lo haré encuesta en mi historia en instagram para que ahí participen amigos, se los agradecería bastante. Ahora sí, pues como pueden ver la pieza amigos es numeración 1231 de lo que se conoce como pop animation. Esta pieza nos sorprendió a todos amigos, no recuerdo si fue jueves o viernes de la semana pasada, cuando me apareció, me metí a instagram de casualidad y había publicaciones de 20, 25 minutos donde confirmaban que se iba a lanzar esta pieza en ese momento, pues rápido le pregunté a mi esposa, oye tenemos dinero en la tarjeta y me dijo que no, fui rápido a meter y compramos una de estas, en cuanto salió pudimos comprarla, no tardamos nada, fue muy rápido, la verdad siento yo que ayudó, que nadie sabía, o sea nos agarró, ahora sí con los calzones abajo, ni revendedores, sabían de esto y eso ayudó bastante porque la pieza no se acabó y era una pieza que mucha fanaticada estaba esperando, así que estoy feliz porque siento que en esta ocasión mucha gente, los verdaderos coleccionistas que la querían, la pudieron obtener. Igual creo yo que el que no se haya agotado puede ayudar al resto de los países, el inventario, así que espérenla muy pronto amigos, tanto en México, en Chile, en Perú, estén atentos a sus tiendas de confianza para que puedan obtenerlos porque yo sé que ustedes llevan pidiéndola hace mucho, mucho tiempo. Por la parte de atrás amigos, pues está este set, ya es de los más nuevos, ya viene Kite, son tres piezas con Biscuit y Nétero. La verdad amigos, me hubiera gustado traerles este set, pero pues ya vieron, se los avisé con mucho tiempo, estaba ahorrando para lo que podía salir de One Piece y ya vieron hace una semana como nos bombardearon, así que pues creo yo que fue un movimiento inteligente, el no gastar, ya en su momento, en lo personal, espero que en un futuro le saquen una mejor versión a Nétero por la tremenda pelea que nos dio, así que ya veremos amigos. La cajita ya es de las nuevas, ya viene la palabra Funko en la esquina del lado derecho en color azul y pues ahí está este conocido sticker. Ahora amigos, déjenselas muestro fuera de su caja. Y pues aquí la tienen amigos con ustedes, Pito, fuera de su caja. Como pueden ver amigos, es un molde espectacular. Antes de hablar del molde, miren nada más amigos, Funko lo vuelve a hacer, nos muestra lo que viene siendo aquí un detallito de Hunter x Hunter en la tapa. No sé por qué Funko lo deja hacer en sets que ya lo ha hecho. No recuerdo cuáles piezas de Hunter x Hunter, no lo traen amigos, hay unas que sí. Y aquí está Pito, no es la excepción. Si viene con el Hunter, las x más bien, perdón, en la cajita. Me gusta mucho esos detalles. Ahora sí, como pueden ver amigos, el molde está espectacular. Me encanta. Se fueron a lo que creo yo que es la postura más clásica del personaje. Ahí le hicieron muy muy bien. El atuendo espectacular, la combinación de pintura ni se diga y la cola ahí saliendo por la parte de atrás. Quiero pensar yo amigos que esta pieza la sacaron de cuando Pito está cuidando su poste. No viene otro momento así a mi mente. Tengo que señalar que Hunter x Hunter era un anime que yo no había visto. Lo empecé a ver por ustedes y lo acabé. Terminé. Llegué hasta el arco de las hormigas quimeras, amigos. Pero es un anime que no le he dado repasos. Por lo regular, cuando veo un anime y lo termino, me gusta verlo ya sea en mi idioma, que es el español, o no sé, por el simple gusto de volverlo a ver. No he tenido tiempo ni siquiera de buscar si existe una versión doblada de Hunter x Hunter. en algún momento lo voy a buscar. Espero que si tenga todo el doblaje para poderlo ver este ya también con mi esposa que pues también le gusta el anime y nos gusta, nos gusta entretenernos viendo algo juntos. Así que espero que si tenga doblaje a latino. Yo lo vi en inglés, amigos. Estaba en Netflix. Ahí estaba todos los días viéndolo por ustedes y no me arrepiento. Estuvo muy muy entretenido, amigos. Y pues esta colección la tengo gracias a ustedes. Como pueden ver, ya viene adherida a la base, a lo que para mí es el poste donde está parada. De ahí en más, pues digamos que las orejas, el cabello están muy muy padres en este color blanco. En cuanto a precios, amigos. En reventa, de momento no he visto en grupos en México, pero no he andado muy activo en mi Facebook. He estado contestando muchos mensajes en Instagram y en TikTok. En YouTube, a los que me han comentado en mi último video, les voy a contestar para más tardar el día de mañana, amigos. Todos estos días he tenido muchos mensajes, por eso ya no les he traído videos, porque dije, sabes que me llegaron muchos mensajes por mi último video. Déjame concentro contestando a todos y luego ya vuelvo a traer otro video. Ya los mensajes ya están en un 95% contestados. Y ya por eso dije, no, ya les voy a traer el de Pito. Ahora, amigos, en cuanto a la pieza, es exclusiva de la Funko Shop. Ya lo saben. En el momento en el que saquen más hormigas quimeras, créanme, sea la que sea, esta pieza empezará a ser muy muy buscada y empezará a subir su valor. Y más si son algunas de las otras dos de la guardia real. Todos andarán como loco buscándola. Le veo el por qué Funko la sacó a esta pieza primero. Fue la más leal a lo que fue al rey. Así que se comprende. Aparte, pues metieron ahí a Kite. Y no diré más, amigos. No voy a espoilear a nadie, porque ya saben que me molesta mucho los spoilers. Detesto que la gente comente que los espoileé. Créanme, me parte el corazón escuchar eso porque a mí no me gusta que me espoileen. Pero hay veces en las que pues se me sale, se me va, amigos. No sé, es la confianza que le tengo ya a muchos de ustedes seguidores que sé que van a la par en mucho de lo que yo veo. Pero sí, amigos. Créanme, en el momento en el que empiecen a salir más hormigas quimeras, esta pieza va a andar muy muy buscada. Y recuerden, es de la Funko Shop, así que los restocks están muy limitados. Y pues bueno, amigos, pues hasta aquí el video. Hasta aquí el unboxing de Nefer Pito, pieza de Hunter x Hunter. Si el video les gustó, amigos, si el video les ayudó en algo, les pido de favor que le den like al video, se suscriban a mi canal y así me ayuden a seguir creciendo en este pequeño proyecto. Igual, amigos, en la descripción están mis redes sociales, mi Instagram, mi TikTok, Facebook, redes sociales en las cuales me la paso publicando noticias, creando contenido con las piezas a mi espalda. Y al igual, si buscan saludar, tienen algún comentario o necesitan ayuda con algún Funko Pop, ahí estamos a la orden, amigos. Nos vemos. Hasta la próxima.